¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Mecánica Básica de Automotriz. Yo soy Miguel Bonilla, ingeniero mecánico. En estos momentos vamos a realizar el cambio de las bujías de un vehículo. Aquí lo tenemos. Empezamos abriendo el capó. En estos momentos estamos realizando la... Como podemos ver aquí está el motor, entonces para cambiar las bujías empezamos a verificar el cable primero para que no haya pérdida de los cables porque ellos tienen un orden. Entonces vamos a conectar cable por cable, así mismo vamos a cambiar la bujía. ¿Qué necesitamos para el cambio de la bujía? Necesitamos un rache, un extensor, una copa cinco octavos de bujías. Armamos completo y empezamos a realizar el trabajo. Bueno, empezamos a soltar la primera bujía. En estos momentos estamos soltando la bujía. Aquí, como pueden ver, está la bujía. La inspeccionamos. Si realmente está para cambio, verificamos el electrodo que está en el centro. Está demasiado gastado. Por lo que regularmente hay que cambiar la bujía. Entonces, por aquí tenemos las bujías NGK 7390. Es la referencia de la bujía para carros de inyección como este. En ese caso, tiene que ser su respectiva bujía. Y en este momento vamos a verificar el calibraje de la bujía. Como podemos observar, el electrodo está totalmente diferente. El número de la bujía es NGK BKR5EY. Es una bujía especial para carros de inyección. Entonces, en estos momentos vamos a montarle las bujías. Vamos a verificar la calibración de las bujías, que esté correctamente. Eso es para que el carro esté bien de combustible, no consuma tanto combustible. De aquí tenemos un calibrador. Un calibrador de bujías. Por un lado lo tenemos en las medidas que son... Estas son de milímetros, por un lado, y por el otro lado son en pulgadas. Aquí la vamos a calibrar a 0.30. Debe estar la bujía en su correcto espacio. Si la bujía no está en ese correcto nivel, entonces las podemos estar calibrando. Como muestra acá, Acá está demasiado cerrada la bujía, que está en 0.29. Por el rango, debe estar en 0.36 a 0.38. La medida exacta. Entonces, aquí la podemos ir calibrando, como mostramos acá. La podemos ir abriendo hasta que nos dé 0.36. Ahí está correctamente la bujía. En ese rango, ya la podemos dejar y la podemos instalar. Igual las cuatro, tienen que quedar correctamente la misma medida. Entonces, como podemos verificar, utilizamos la misma copa, utilizamos y vamos a instalarla. En este momento, estamos en la instalación de la bujía. Ahí quedó lista la bujía. Como les venía diciendo, para que no se pierdan los cables, entonces vamos a desconectar uno por uno. Empezamos con la primera, ahora vamos con la segunda. De igual manera, la soltamos. En este momento, vamos a dejar la bujía. Está en las mismas condiciones. Está en las mismas condiciones. Está gastada. Igual que la otra. Vamos a utilizar la bujía nueva y vamos a verificarle su calibración. Aquí tenemos la segunda bujía. Vamos a verificar la calibración. Como podemos observar, está cerrada. Está bajo 30. Bajo 0.30. Entonces vamos a dejarla igual que la otra. 0.36. Está en el rango que debe estar la bujía. Entonces, vamos a montar la segunda bujía. Tengamos en cuenta siempre que la bujía de entre viene en su respectiva rosca, que no vaya a entrar de lado, que esté correctamente enroscando para que no vayan a haber problemas. Para que no vayan a haber problemas. Seguimos con la siguiente bujía. Como les decía, desconectar cable por cable para que no haya pérdida en el tiempo. aquí tenemos la tercera bujía. está igual desgastada. Está igual desgastada. Verificamos. Verificamos la calibración. Igualmente que queda a los 0.36. 0.36. Queda exactamente en la medida de rango. Verificamos que entre normalmente. le instalamos Igualmente le instalamos su cable. seguimos con la siguiente bujía. Y ya está. Vamos cambiando la cuarta bujía. Aquí la tenemos. Vamos a verificar su calibración. Está también cerrada. La calibramos a 0.36. Correctamente todas las bujías quedaron calibradas. Vamos verificando. Vamos verificando. Como pueden ver. Quedaron las bujías cambiadas. Ahora vamos a verificar que haya quedado todo bien. Vamos a encender el vehículo. Ahí como pueden apreciar quedó correctamente. No hay falla. Este es el cambio que realizamos en su vehículo. Hemos llegado al final de este programa. Recuerden que cualquier asesoría, cualquier técnica, no se le olviden llamarme a los teléfonos que encuentran ahí en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!